Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Plus Ultra. Estamos aquí de nuevo en este compendio de navegación en su ya quinta entrega. Después de repasar conceptos básicos, el viento, las dos diferentes partes de maniobra, por fin hemos llegado al posicionamiento. Ahora bien, si has aterrizado aquí de primera, por favor vuelve atrás hacia los conceptos básicos, el viento y maniobra, porque lo que vamos a dar aquí necesita de los conocimientos que hemos dado en los vídeos previos. Y sin más dilación vamos a saltar para ver lo que se va a tratar en estos dos nuevos vídeos sobre el posicionamiento durante la navegación. Vamos a dividir la primera parte del posicionamiento en dos secciones. Vamos a empezar desde la base, como siempre, y estos son los conceptos y las premisas. En posicionamiento vamos a expandir las referencias y también vamos a tratar sobre la comunicación durante el combate, que aunque parezca que no, pero es parte crucial del posicionamiento, como veremos más adelante. Y por último, en este vídeo vamos a hablar extensivamente sobre el TAG. Ya desde mundo abierto, uno tiene que tener presente el posicionamiento antes de hacer el TAG. Uno tiene que tener presente esto para que luego las cosas vayan bien. Seguiremos explicando los tipos de círculos que las diferentes batallas generan, cómo reforzar estas batallas, es decir, cómo unirnos a estas batallas y los límites que existen para ello. Teniendo claro estos dos puntos, habremos conseguido un conocimiento de cómo iniciar un combate de la mejor manera posible, dándonos pie a seguir avanzando en el siguiente vídeo y explicar los pequeños detalles sobre el posicionamiento dentro de un combate en solitario y en grupo. Comenzamos con el concepto básico y premisa, quiere decir las cosas que se siempre entiende que uno ya sabe cuando entra en combate pvp. Lo primero parece perogrullo, pero es saber dónde está. Y a esto vienen a colación los vídeos anteriores que hemos tenido en esta serie de conceptos básicos de la navegación. Porque aquí lo que entra en juego es saber referenciar. Saber que uno tiene que siempre, para saber dónde está, compararse con el viento y con el enemigo. Para ello hay que tener un poco de visión espacial. Eso es, no entrar en visión de túnel y no entender que si, por ejemplo, hay una comandancia, pues uno simplemente tiene que estar manejando su barco y en zoom constantemente para disparar. Con esto quiero decir que lo que hay que hacer generalmente es disparar y mientras los cañones están recargando, uno debe siempre de fijarse en cuál es su posición relativa, ya digo, con el viento y con el enemigo para saber dónde está. Y para eso usamos la visión espacial. La visión espacial no solamente, por ejemplo, en pequeñas escaramuzas, mirar alrededor de tu barco cuando haces una andanada, sino también abrir el mapa, fijarte en cómo están tus compañeros, cómo estás tú en relación con ellos, con el viento y ya digo, con el enemigo. También podéis sacar el dron, pero generalmente si uno no está comandando no hace falta, digamos. Esto se hace para que cuando uno se pone en relación con el enemigo, su equipo y el viento y ya sabe dónde está, con eso reconoce cuáles son sus límites para la maniobra y ya sabe qué cosas puede y debe de hacer o de no hacer. Y también de cómo le conviene llevar a cabo la siguiente maniobra, si es que tiene que hacer una, si tiene que ir más o menos rápido, si tiene que mantenerse en neutro, si tiene que ponerse en negativo, etcétera. Una vez que uno ya llega a este punto, ya entramos dentro de la comunicación. No solamente el recibir la orden y llevarla a cabo, sino que a veces uno tiene que responder y para ello responder se hace de forma escueta, solamente si tiene que decir algo realmente necesario, porque alguien no pueda llevar a cabo cierta maniobra por sus límites o por lo que sea. Para no saturar la malla de comunicación. La malla de comunicación es la relación directa y jerárquica entre el comunicador y los interlocutores, que son el comunicador, es el comandante o la persona que esté al mando de la determinada escuadra y los interlocutores son los miembros de la escuadra, los jugadores del equipo. Y digo relación jerárquica porque uno nunca debe de hablar cuando el comandante o el jefe de la escuadra está diciendo algo. Nunca debéis de intentar hablar por encima de esos jugadores para que la comunicación sea limpia. Para no saturarla siempre es bueno escuchar una orden y de manera siempre ya digo muy escueta decir listo o entendido o ok y para adelante. Lo haces. Que no puedes, dices que no puedes y por qué. Si es que de verdad no puedes y es limitante, o sea, si haces la maniobra te hunden. Si puedes llevarla a cabo con mínimas consecuencias, lo haces. Si tienes que retrasarla un poco, la retrasas un poco. Así que si no te van a hundir, no tienes por qué decir nada. Pero nunca, nunca, ya digo nunca, des explicaciones. No le interesan a nadie durante el combate. Y es tiempo en el cual estás manteniendo la comunicación muerta porque estás teniendo un monólogo, ya digo que no le interesa a nadie, con el resto de jugadores, haciendo que nadie pueda responder o seguir dando órdenes de manera efectiva o seguir reorganizándose después de una maniobra mal ejecutada o lo que fuere. La cuestión es que tenemos que recordar que si te ves en mala situación, si te ves en un mal posicionamiento y para eso están estos vídeos, para que nunca te veas en esa situación y que cuando lo hagas sepas salir de ello rápidamente porque eso es inevitable entrar en un mal posicionamiento. Pero si lo estás, como ya digo, es tu problema. Porque durante los combates siempre es mejor mantener el posicionamiento de la flota antes que supeditarla a ir al rescate de un jugador que se ha visto en un mal posicionamiento, en una situación puntual del combate. Así que si te ves en un mal posicionamiento, se dice, se escucha lo que te dicen y lo ejecutas. Pero nunca, por favor, entrar en una discusión en mitad de un combate porque no ayuda a nadie. Muy bien, una vez sabidos los conceptos básicos y las premisas, las normas básicas de etiqueta en la comunicación, ya podemos avanzar un poquito y hablar sobre el TAG. El TAG es el punto S en el cual uno presiona el botón de atacar. Y esto es importante comentar aquí porque en ese momento y en los cinco segundos que transcurren hasta que uno entra en estancia, uno tiene que tener en cuenta su posicionamiento para entrar en batalla en la mejor forma posible. Y para ello, y de forma muy breve, vamos a explicar tres conceptos rápidamente, que es cómo entrar con viento y bien posicionado, los círculos de los diferentes combates en el juego y, por último, ya digo, de forma rápida, lo que es un TAG ofensivo y defensivo y cómo hacerlo. Pues bien, para entrar en combate con viento y bien posicionado, vamos a presuponer a lo largo de este capítulo que ambos barcos son de vela cuadra y para ello debemos saber los sailing profile de ambos barcos. Sabiendo los sailing profile, que ya lo explicamos durante el tutorial de navegación de maniobra, uno al comparar su barco con el del enemigo debe referenciarse con respecto al viento para colocarse al comienzo de batalla a barlovento y a una distancia tal que esté dentro de combate, si es que lo que vamos es a hundir al enemigo. Y como ya no hemos visto el tutorial de navegación maniobra a las dos partes, no voy a explicar de nuevo cómo comparar tu barco con el del enemigo para saber quién tiene el viento. Lo que tenemos que comprender aquí es que cuando uno pincha en el enemigo aparecen dos círculos concéntricos, uno más amplio que el otro. Estos dos círculos son círculos de arrastre y uno es el círculo en el cual uno tiene que introducirse para poder taguear, para poder iniciar la cuenta atrás del combate, que es el círculo más pequeño, el círculo concéntrico. El círculo más grande es el círculo de arrastre en el cual va a arrastrar cualquier IA que esté navegando en mundo abierto, con lo cual hay que tener ojo para hacer esto si es que nos conviene o no. Y el círculo concéntrico pequeño no es solamente el rango en el cual tienes que introducirte para poder taguear, para poder presionar el botón de atacar, sino que también es el área en la cual uno arrastra dentro de batalla a todo jugador, ya sea amigo o enemigo, que esté dentro del círculo concéntrico, ya digo, el pequeño. Ahora bien, y de forma muy rápida, cuando uno taguea en zona verde, lo que ocurre es que uno, al estar en zona verde, no arrastra a nadie, con lo cual una vez que se inicia la estancia, se genera un círculo y el resto de tus compañeros tienen que entrar de forma manual al combate. Ya digo, en estas batallas uno no arrastra ni a otras IAs ni a otros jugadores, lo único que entra en batalla es al enemigo al cual pinchas y le das a atacar. Las batallas que se generan en zona azul, en zona pvp, funcionan ligeramente diferentes a las de zona verde. Estas generan dos círculos una vez que se ha completado el tag de refuerzo, uno por cada bando. ¿Estos círculos se generan dónde, preguntará? Se generan cuando uno dibuja una línea que conecta el barco que taguea con el barco tagueado. Esta línea que conecta estos dos barcos se elonga y a lo largo de esa línea, más allá del tagueado, se genera el círculo defensor y más atrás del tagueador se genera el círculo de refuerzo del atacante. Esto es importante porque uno quiere colocar esos círculos dependiendo del mundo abierto y para que te beneficien a ti. Por ejemplo, el clásico de meter el círculo de refuerzo del defensor en tierra. Si uno taguea de manera cercana a la costa y con el defensor antes de la costa, puede uno generar el círculo de defensa del enemigo en la tierra, con lo cual estás evitando al bando defensor que pueda reforzar la batalla. Y ahora de manera muy rápida, porque esto no tiene nada que ver con esto, con posicionamiento, pero viene bien recordarlo. Y a saber que una vez que se taguea hay dos minutos libres para el refuerzo. Después de esos dos minutos se calcula el BR, el battle rating de la batalla. Y si el battle rating es desigual, o sea que hay una diferencia mayor del 13%, hay 20 minutos extra de tiempo para reforzar la batalla, pero solamente el bando, a partir de los dos minutos, solamente el bando que tiene menos BR. Una vez que el BR se iguala, la batalla se cierra y desaparecen las espadas del mundo abierto. Las batallas de bandera son un poco especiales porque nos introducen en la batalla de una forma especial y luego se refuerza de una forma especial también. Cuando uno compra la misión de hostilidad, tiene 45 minutos para ir al puerto objetivo y cuando llega uno planta la bandera e introduce a los barcos que tiene en su cercanía. Una vez dentro de la batalla, tiene de nuevo 45 minutos para sobrevivir y si sobrevive la bandera, pues al día siguiente se genera una batalla de puerto. De aquí la importancia de estas batallas. Ahora bien, el refuerzo y el posicionamiento en estas batallas es bastante peculiar porque se genera un círculo en el cual la bandera no puede abandonarlo o cualquier otro jugador no puede abandonarlo, como en la patrol zone, en las cuales tienes cinco minutos y sales de el círculo para volver a él o si no pierdes el barco. Ahora bien, cuando uno genera una batalla de puesta de bandera, los barcos pueden reforzarse dentro de un círculo, pueden entrar dentro de un círculo y atacar a la bandera. Por eso es importante mantener un grupo cohesivo alrededor de la bandera para su defensa y si se puede tener gente también fuera para reforzar donde el grupo de la bandera lo necesite. De ahí que en los vídeos anteriores dijéramos que es importante saber tomar referencia para luego los barcos que están fuera entrar en el punto correcto. Por eso es importante el que esté llevando la batalla o generalmente el que lleva la bandera sepa referenciar dentro de la batalla y con los ángulos y los puntos cardinales y con respecto al puerto, por ejemplo, como punto de referencia. Darle indicaciones a sus compañeros para que puedan reforzar la batalla y entrar donde haga falta. Y ahora para las batallas de puerto debemos de saber que cuando vamos a una batalla de puerto para unirnos debemos de pinchar en las espadas que aparecen delante del puerto cuando entra dentro de la ventana de conquista. Si porque haya muchos barcos justo encima de las espadas no puedes pinchar en las espadas. Recuerda que siempre puedes pinchar en la bandera física que hay encima del puerto o en el campanario para ver esos dos círculos concéntricos que se crean, uno más amplio que el otro, delante del puerto que son los puntos donde uno puede unirse al combate. El círculo concéntrico más pequeño es el que delimita el área donde puede unirse el equipo defensor. Desde el área del círculo concéntrico pequeño hasta el área mayor del círculo concéntrico grande nadie puede unirse. Es como la tierra de nadie y por fuera del círculo grande es por donde puede unirse el equipo atacante. Hay que tener cuidado y siempre que se pueda unirse lo más cercano a la línea del círculo grande pero siempre por fuera para no aparecer en Pernambuco una vez dentro de la batalla. Ya digo siempre dentro de lo posible. Pues bien y ahora un último apunte antes de comenzar con lo bueno y es que el tag es ofensivo y defensivo a veces y esto hay que aclararlo porque si no te lo dicen muchas veces uno no se percata y esto te ayuda a salvar tu barquito más de una y más de dos veces. El tag ofensivo es muy claro cuando uno quiere entrar en peligro, cuando uno quiere intentar ir a por el hundimiento y esto es como ya sabemos juntando tu referencia que es el barco enemigo, el viento y tu barco pues uno tiene que colocarse con el viento para llevar a cabo lo que quiere hacer y taggear al enemigo desde la posición ventajosa. Ahora el tag defensivo no es ni más ni menos que por ejemplo en el típico caso de la persecución cuando estás intentando huir de un enemigo más rápido que tú o un enemigo con más peso de andamada o un grupo de enemigos lo que tienes que hacer es taggear de forma defensiva. Eso es que aunque tú seas el defensor no quiere decir que no puedas taggear tú. La cuestión es que esto se hace manteniendo la mayor distancia posible evitando así que el enemigo coja posiciones cercanas a tu barco etcétera para comenzar una persecución y intentar huir luego en batalla gracias al bravery o lo que sea. Lo dicho esto es cuando algún barco enemigo entrará dentro de tu círculo lo que tienes que hacer es contrataguearle para crear una estancia de batalla lo más lejos posible o para evitar para hacer que ese barco tenga que frenarse y postergar el taggeo, postergar el combate dándote tiempo extra para pedir refuerzo o para huir y llegar a puerto o lo que sea. Pues bien llegado a este punto lo vamos a dejar aquí y vamos a como he dicho antes tenemos otro vídeo de posicionamiento donde se comenta lo digamos lo gordos sobre el posicionamiento que es combatir en solitario y el combate en grupo combatiendo en flota. Ahora me gustaría que ahora fuera y práctica sea un poco el cómo taggear a diferentes IAs en zona verde taggeándolas con viento. Para eso fíjate en tu sailing profile y ve mirando los sailing profile antes de comenzar la batalla del barco objetivo para saber cómo tienes que taggearlo para taggearlo con viento y que practiques un poco tu posicionamiento luego dentro de esa batalla para que en ningún momento pierdas el viento. Una vez que has hecho eso ya podrías avanzar y seguir viendo la siguiente parte del vídeo que está más centrada en cómo moverse durante un combate de pvp ya sea en solitario o en grupo. Así que por favor dale al like, suscríbete al canal si es que todavía no lo estás y recuerda que tenemos la opción del Patreon. Esto es para si puedes donar un poco de tus reales a este humilde tutor que se ha tomado la molestia en crear estos vídeos tutoriales para que te sea más fácil avanzar y progresar en este juego. Quiere decir que estos vídeos requieren mucho tiempo para llevarlos a cabo y son un dolor en las partes. Así que nada más todo esto por hoy y muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el mar y buen viento.